Música Las permisas de luz son unas preguntas ¿Cuál es su nombre? María Elida Iglesias ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántas personas asisten en este? Depende porque el horario de la mañana es como de unos veinticinco El almuerzo ya sería como sesenta y cinco Y ya en la cena como unos veinte o veinticinco ¿Cuál es el menú más? Lo que es el almuerzo o la cena o no sé Los tres menos Ah, los tres, los tres es ya sea incaparina con leche y pan, ¿verdad? El almuerzo depende del día, damos guisadito de pollo con arrocito En la cena huevitos, crema y queso ¿Cuál es su nombre? El horario es a las seis de la mañana y salimos a las seis En la tarde no tenemos horario Salimos a las seis o seis y media Prepara el equipaje Emprende todo el camino El mundo necesita de tu amor Descubre no estás solo Hay quienes necesitan de tu don La guerra, la ignorancia, el hambre de los niños Los hombres desechados gritan ver Que no eres tu etiqueta, ni vaso que se llena Una cosa que se usa en esto Una llamada Muchas cosas que te olviden cuando quieras Una llamada ¿Cuál es su nombre? No sé, Eladio Marroquín Montegro ¿Cuidad? No, de un año ¿Cuánto tiempo tiene que vivir acá? Veinte años ¿Cómo siente que la atención, cómo es la atención así para usted? Pues, a mí me parece muy excelente Porque partamos con la gente con los ojos ¿Cuánto tiempo es su nombre? Porque partamos con la gente con la atención ¿Por qué? Mira, te voy a decir ¿Has podido hablar? Ok, gracias Te voy a decir Tú me llaman Mucho es que sé te interesa ¿Dónde estás? Su risa se ha abierto Abrazos solitarios Camino para la fraternidad Buenas tardes estamos aquí reunidos con el señor Erwin Gerson Javier Javier, alcalde del municipio de Palas Estamos aquí presentes en el Comendador Solidario, a quien nos vamos a hacer la silencio ¿Quién o quiénes tuvieron la idea de llevar a cabo el proyecto del Comendador Solidario? Hola, buenas tardes, antes de nada, gracias por la iglesia La verdad que este proyecto surge más de 5 años De ver que hay tantas personas que hacen necesidades en el pueblo de Ipala Surge la idea de poner un Comendador no solidario, porque los Comendadores Solidarios se pagan Este es en todo caso un Comendador Humanitario, en el que toda la persona que quiera venir a comer acá puede hacerlo Desayuno, almuerzo y cena Es una comida, tal vez no la mejor de las comidas con lujo o lo que quisiéramos Pero es una comida humilde que se le regala a las personas con lujo ¿Qué les motivó a revisar el proyecto? Como les decía, de ver personas que sí, tenían hambre y no tenían hijos, no tenían hogares a donde les den su comida Por eso no hacen la idea de crear este proyecto ¿Qué es este proyecto? Por últimamente 5 años ¿Cuál es la visión del proyecto? La visión del proyecto, que no se numeran de hambre, la gente que tiene hambre en México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!